Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicoló Almeida y bienvenidos a 11 vs. 11 MX con la mejor información del fútbol mundial. ¡Comenzamos! Y hoy en 11 vs. 11 MX te presentamos datos curiosos que no sabías de la selección holandesa de cara al mundial de Qatar 2022. ¡Comenzamos! El quinto dato curioso que no sabéis de la selección holandesa es que en 1974 se le apodó la naranja mecánica. Aprovechando el éxito de la película de Kubrick de 1961, se le apodó la selección holandesa como la naranja mecánica, por sus colores y su juego tan bien trabajado y letal. El cuarto dato curioso es que Johan Cruyff no jugó la Copa del Mundo de 1978. En el mejor momento de su carrera y de la selección holandesa, Johan Cruyff decidió no viajar a Argentina a disputar el mundial de 1968 por miedo a sufrir un secuestro. El jugador fue asaltado en su casa con su familia meses antes y no quería que se repitiera la escena. Holanda le llegaría ese año a la final, pero la perdería justamente con la selección argentina. Para el tercer dato curioso es que el jugador con más partidos a la selección holandesa es Wesley Snyder. El futbolista con más internacionalidades a la selección holandesa es Snyder, con 103 partidos con la camiseta Orange y que fue Balón de Oro del Mundial en 2010, tras su gran actuación en el Mundial y la Champions. Segundo dato curioso es que el máximo goleador de su historia es Robin Van Persie. Países Bajos es una selección con grandes leyendas, pero quien lidera la tabla de máximos goleadores es Robin Van Persie, un delantero de talle mundial que consiguió 50 goles con la camiseta Orange. Para el dato número uno es que han disputado tres finales de la Copa del Mundo. En la gloriosa década de los 70, la selección holandesa llegó a dos finales pero no logró conseguir ningún título. Luego, en 2010, lograron estar en un partido más de la final, pero España les ganó el campeonato del mundo. Bueno, eso es todo por nuestra parte, esperemos que te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like. Nos vemos, hasta la próxima.